Vamos a tomar contacto ya con un móvil en terreno con Javier Monsalves, quien nos tiene información relacionada con el tránsito, Javier, con las licencias de conducir. Hemos tenido algunos avisos de personas de largas esperas por este trámite, ya sea de renovación o de sacar una licencia. ¿Cómo está el panorama? Cuéntanos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Sí, a ver, sacar licencia de conducir hoy es un poquitito más complicado que hace algún tiempo, pero no netamente por que los exámenes hayan cambiado, sino que hay una espera un poquitito más larga para algunos. Si no han dicho los conductores, hay que planificarse con más tiempo, pero para conocer más detalles y lograr que esto podría ser más complejo más adelante, vamos a conversar con el director de tránsito de la Municipalidad de Concepción, Sergio Marín. ¿Cómo está, don Sergio? Tanto tiempo que no lo veía. La última vez que estuve en esta oficina fue cuando no usábamos mascarilla, así que fue hace harto rato. Don Sergio, gracias por atendernos como siempre. Muy buenas tardes. Don Sergio, consultarle. Bueno, ¿es así o no es así? ¿Estamos con una larga espera de obtener licencia? ¿Renovarla? Bueno, todo este periodo que hemos estado con este asunto de la pandemia, realmente se produjo un vacío importante en la atención del público, y por lo tanto todo ese arrastre de personas que no fueron atendidas y que en algún momento también se dictaminaron las normativas para poder hacer las prórrogas correspondientes, ha significado que hemos estado más recargados este último tiempo. ¿Cuánto es la espera que tiene una persona común y corriente que quiere tomar o sacar licencia? Más o menos entre 30 y 60 días, ¿ya? En este caso de las renovaciones es más rápido, pero las primeras licencias, la gente que está sacando por primera vez, la prioridad nosotros la estamos dando a la gente que tiene que renovar licencia de conducir, y a las licencias de tipo profesional, que esas son en términos, estamos abocados fundamentalmente a dar en mayor tramitación rápida a ese tipo de licencia de conducir, a las licencias que requieren o que significan, digamos, una herramienta de trabajo. Don Sergio, consulta, a ver, ¿hay mayor cantidad de petición de sacar licencias nuevas? Porque hemos visto que el parque de automotriz ha crecido y se nota bastante en las calles. Sí, claro. Hay una cantidad de peticiones, como les decía, por el tema de las prórrogas que se produjeron, en que se fueron prorrogando licencias y vencían al año siguiente. Entonces, todo eso se va juntando, y se va juntando con el crecimiento normal del sistema. Por lo tanto, existe un crecimiento más o menos de un 12 o 13% en términos mensuales, ¿ya? Por lo tanto, creemos que tenemos que mejorar también nuestras condiciones, no solamente en la municipalidad, sino en todos los municipios, en términos de ir preparándonos un poquito para lo que va a ser el próximo año, que muchas licencias que se han ido juntando con estas prórrogas van a vencer el próximo año. Podemos decir que el próximo año puede existir una especie de un poco menos colapso de los sistemas, porque, claro, se van a juntar los nuevos, los que llevan estas prórrogas por dos o tres años, y más el vencimiento natural que tienen esas mismas licencias, ¿o no? Yo no diría colapso, pero sí va a haber una mayor cantidad en la cual nosotros tenemos que estar preparados como municipios, y por lo tanto, estamos en eso, nosotros hemos ido rebajando fuertemente la espera, hubo momentos que teníamos como seis meses de espera para poder ir retomando, puesto que incluso nuestros funcionarios también estaban con problemas de COVID, teníamos aforos más limitados, por lo tanto, estamos en esa parada, digamos, de ir acortando los tiempos de espera de las personas. Francisco, te escucho la pregunta, coméntanos. Javier, y para conocer, porque uno sabe todo el detalle acá, pero el municipio puede negar licencias, puede decir, hasta esta cantidad yo otorgo licencias, no más, o tiene que acceder siempre a las peticiones más allá de la espera. Desde el estudio, Francisco me pregunta, don Sergio, si, por ejemplo, el municipio puede negarse, o tiene una cantidad específica de licencias que solamente puede entregar, porque recordemos que, por ejemplo, no todas las personas pueden sacar en la Municipalidad de Concepción, tienen que ser habitantes de acá de Concepción. Claro, sí, bueno, los requisitos están estipulados en la ley, ellos tienen que fijar residencia en la Comuna de Concepción, aquellos que no tienen esa residencia acá, tienen que concurrir a la Municipalidad de su domicilio, por lo tanto, de no ser así, nosotros no podemos recibir a las personas. Nosotros estamos pidiendo comprobantes de aquello para evitar gente que venga de otras municipalidades y le limite la atención a nuestro vecino, que nos corresponde por ley hacerlo. Ahora, respecto a las condicionantes de la conducción y todo eso, eso está estipulado en la ley y nosotros seguimos cumpliendo con ello. O sea, nosotros no tenemos ninguna limitante adicional más que el tema del domicilio para poder atender a las personas acá. Sí, pueden priorizar, por supuesto, para quienes necesitan renovar, muchas veces que tienen un compromiso un poco mayor que los nuevos que quieran adquirir una licencia. Efectivamente, así es y por lo tanto estamos en eso, estamos haciendo todos los trámites necesarios para que las personas se atiendan lo más rápido posible. Así que nosotros estamos haciendo un recorrido, como dice don Sergio acá, es un tema que no solo afecta a este municipio, sino que a todos los municipios en general de Gran Concepción. Está complejo el tema de sacar la licencia, incluso en otros, como él no mencionaba, en algún momento tuvieron hasta seis meses de espera. Luego se fue diluyendo el tema claramente, fue trabajándolo, porque una persona con COVID que atiendan en el departamento de tránsito ya hace que la espera sea un poquito más larga, pero en otros municipios también está complejo. Vamos a estar llevando todos esos detalles, por supuesto, a la edición central de TVO Noticias. Javier, por último, ¿estos trámites se hacen online y presencial o están solamente online? Vamos a preguntarle a don Sergio. Don Sergio. Los trámites para, por ejemplo, yo quisiera sacar licencia ahora, hoy, y necesito sacarla. Los trámites tengo que venir a hacerlos acá, puedo hacer una solicitud vía online, ¿cómo debemos hacerlo? Claro, nosotros tenemos un correo en este minuto, que es renovación de licencias de conducir arroba concepcion.cl, y ahí se envía ese correo con los datos suyos, con los datos del RUT, el domicilio, y además indicando, digamos, de qué clase de licencia se trata. Porque nosotros, como digo, vamos priorizando las licencias de tipo profesional respecto a las clases B, y las renovaciones también respecto a las primeras licencias. Entonces, bajo ese criterio, nosotros después respondemos el correo, llamamos a la persona telefónicamente para corroborar algún dato que le haya faltado y se le da la citación correspondiente. ¿Podemos repetir el correo, don Sergio? Renovación de licencias de conducir arroba concepcion.cl, en plural, renovación de licencias de conducir. Está buen dato, buen dato porque la idea es que, claro, para que van a ir a perder el tiempo acá, si puede hacerlo más rápido a través de esa vía, va a ser contestado también a través de correo electrónico para las personas que deseen sacar licencias, que corresponden, que cumplan con los requisitos también, que son de la comuna y que se puede acreditar finalmente, porque no pueden venir desde cualquier lugar, tiene que ser de concepción.